Desde el interior de este domicilio, ubicado en el barrio Luz y Vida, en Calderón Norte de Quito, moradores del sector escucharon detonaciones de arma de fuego. Es por ello que alertaron a la Policía Nacional, quienes intervinieron en el predio. Ingresamos al domicilio, pues podemos evidenciar a tres personas del interior del domicilio. Inmediatamente neutralizamos a las mismas, encontramos una presunta arma de fuego, la misma que, igualmente al ingresar al domicilio, realizan una nueva detonación en contra de nuestra vida. Una mujer y dos hombres fueron aprendidos. De estos últimos, uno es menor de edad, mientras que el otro registra varios antecedentes penales. Podemos evidenciar que uno de ellos tiene dos antecedentes ya anteriormente, tanto por asociación ilícita y por microtráfico. Dos ecuatorianos, un colombiano menor de edad. En otro operativo ejecutado también en Calderón, tres ciudadanos fueron aprendidos por la Policía Nacional, acusados de cometer delitos a bordo de este vehículo blanco. Existe en fechas anteriores ya la situación de robo a domicilios y es por eso que ya se da el nexo causal de los ocupantes de un vehículo que coinciden ya las características con denuncias presentadas por perjudicados en fechas anteriores. La autoridad añadió que los detenidos poseen antecedentes penales por invasión a la propiedad privada y robo. Por último, esta camioneta roja reportada como robada fue abandonada y recuperada por los servidores policiales.